Entonces, bueno, felicitaciones y un aplauso para todos. Los negros, fuera mujer. Con el cara y para, para. Tuvo el español. Nuestra Leoncita, que nos acompañó y tuvo también representante Francia. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas noches. Primero que nada, queremos saber tu opinión acerca del tekenrol en el entorno de Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder venir aquí Gracias por ver el video